¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Bení toque su nombre! ¡Pení toque su nombre! ¡Aleluya! 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 ¡Dilele justo que te hable! Vida del gusto, quien lo va a poner Vida del gusto, que me haces Vida del gusto, quien lo va a poner No importa lo dejaste, la correnta no se está Cuando levantan la bandera, que me hagan No importa lo dejaste, la correnta no se está Cuando levantan la bandera, que me hagan Vida del gusto, quien lo va a poner Vida del gusto, quien lo va a poner Vida del gusto, que me hagan Vida del gusto, quien lo va a poner No importa lo dejaste, la correnta no se está Cuando levantan la bandera, que me hagan